Buenas tardes de la sombra, mira aquí están mis cachorrillos de martín, estos ya los tengo para regalarlo a un amiguito mío que me ve, el apagó, ya puede venir para los perros, mira eso es la lembrilla, este es el machillo, tienen calor, que chulo son, mira que cabezón tiene, cuando le enganchas a un ladrón a los ardones, le pego un poco en el culo, bueno pues ya está, voy a ver el otro, al brujo, voy a ver al brujo, voy a ponerlo en pausa, a ver si me sale, a ver si aprendo ya de una vez, venga vamos a ver si me sale, mira al brujo, brujo, ya se ha salido, ven aquí brujo, voy a llevarle a darle mamá a la cabra, al brujo, que tengo que ir con la cabra ya que ha llegado la hora, ya me traíse, por los animalillos, bueno el brujo es, brujo, que me han pedido que haga un vídeo a los perrillos, bueno pues venga, y el brujo ya que ya hay unos días que no lo he visto, para que veáis la evolución, luego lo voy a ir echando más días, cuando ya vaya más grande, brujo, hola amiguete, este, lo voy a grabar allí afuera, me lleva la cabra, porque allí se ve mejor que aquí dentro, el zoológico, ahí está en allá su ancha, y pato, pato la vi, bueno, brujo, 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 br se pongan, se las van comiendo los pájaros. Son para los pájaros. Yo me como poquillas. A ver cuantos pájaros por ahí como algunas. ¡Mari! ¡Mari ahora! Pásale de comer a los gatillos. Aquí tengo mi cabrilla preparada. Para darle de mamar al brujo. ¡Vamos, brujo! Este lo engancha de momento, ya sabe. ¡Jejeje! Ahí lo tenéis. Al brujo mamando en la cabra. ¡Qué buena está la tetilla, eh! ¡Qué buena! ¡Qué buena la tetilla! La cabrilla es muy buena. Mira, está quieta. Mira, mira el brujo. Le reúña las tetas. Si pega un salto es porque el mapillete le reúña con las manecillas. A ver, dame las manecillas que no le reúña. Venga. ¡Mmm! ¡Qué buena la tetilla! ¡Qué buena la tetilla! Pues, así se acostumbra el mamá de la cabra. Está con los borregos, con los corderos, para que la oveja no le trompe. Porque la oveja grande lo ve en chiquitillo. Empieza a andar por allí y le trompe, le toma miedo. Entonces lo tengo con los borregos, chicos. Ya se sale del bidón, ya está allí para afuera. Lo metí en el bidón hasta unos cuantos días, pero ya se sale. Y ya va deambulando por allí. También con la oveja se ha metido alguna vez. Pero habrán pegado un topetazo porque lo tenían allí acobardado para comerlo el otro día. ¡Ay! ¡Ven aquí, brujo! ¡Está como un ceporro! Toma, una poquilla teta. Ya parece que no quiere. Ya no quiere, parece que no quiere. ¡Ay! ¡Míralo como mamá! Y se queda grisadito, mira. Mira, cabrilla es maravillosa. Mira ahí que te fica. Anda que la hincha leche que se va a pegar. Mira, mira. ¡Uh! Algunas veces se pega una hincha que le sale la leche por la nariz. Le trago un caer. Vaya, con el brujo. ¡Qué dragón! Con el brujo. ¡Qué dragón!